Por ejemplo, Sofía Castro, la actriz Sofía Castro, sale en defensa de su mamá Angélica Rivera, quien fuese primera dama de este país. ¿Por qué han criticado tanto a la gaviota? Además aclara si Angélica ya retomó su vida amorosa, así como lo hizo el expresidente. Sofía Castro da la cara por su mamá Angélica Rivera, y así la defendió de los señalamientos que aseguran que en las últimas imágenes que han salido de ella, su rostro luce con algunas cirugías estéticas. Para nada, siempre comparto votos con mi mamá, siempre ha estado así de guapa, siempre ha estado hermosa, siempre ha estado con ese pelo rubio espectacular, no, la verdad es que no, no se ha hecho nada. Lo último que fue cuando tuvo el accidente, que nada más fue un golpe, pero de ahí en fuera nada más. La actriz compartió que si luego de ver a la expareja de su mamá Enrique Peña Nieto en una relación, le gustaría o no que la gaviota ya tuviera una pareja. Si ellos están felices y están contentos, tengan la decisión que tengan, tengan pareja, no tengan pareja, yo siempre los apoyo, siempre los apoyaré, pero bueno, eso yo creo que ya depende mucho de mi mamá, yo la quiero ver feliz, trabajando con pareja, sin pareja, como ella quiere estar, pero que esté feliz. Sofía, que viajó a Los Ángeles para hacer unos exámenes en la escuela, compartió que el cariño con su primo Cristian Castro es tan estrecho que lo apoyará en las buenas y en las malas. Ya saben que soy muy fan de Cristian, que lo apoyo siempre, que lo adoro, es mi vecino en Los Ángeles, que de repente nos vemos. Somos familia, estoy para él, para apoyarlo, estuve en ese momento y bueno, pues ya de ahí en fuera ya. Por otro lado, la actriz dijo estar más enamorada que nunca y a pesar de que fue poco el tiempo que pasó para que tuviera una relación tras su ruptura con Juan Pablo Gil, la amistad entre los actores continúa. Lo duramos muy poco, fueron un mes de noviazgo, lo intentamos, no funcionó y quedamos como muy buenos amigos, lo quiero mucho, le tengo mucho cariño y deseo que de verdad le vaya muy bien. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Juan Pablo, su anterior novio. ¿Ya tronó? No, o sea, con el que está ahorita, el guapetón, siguen, pero anteriormente anduvo con un actor que se llama Juan Pablo Gil, que se conocieron durante la grabación de la serie El Último Dragón, pero nada más duraron tres meses. Ese romance no prosperó, el actual sí. Ah, ok, ok, lo importante es que el actual esté bien. Sí, se ven enamorados, contentos, él está muy guapetón, ella está feliz. Y están viviendo Los Ángeles, ¿no? Entiendo o no. Pues yo creo que ella va y viene, ¿no? Sí han de vivir allá y ella va y viene cuando tiene cosas de trabajo. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.